Estamos aquí en Los Perfectos Desconocidos. Hace rato estamos tratando de... Usted es invitado, ¿eh? Yo sí, yo siempre estoy tratando de que me dejo un tiempo. Está hablando nuestro director. En las noches de los jueves. En la primera noche de los jueves. Voy a hacer una corrección. Esto no es una excepción. Haberse comprometido hace mucho tiempo, ya lleva más de un año, y lo ha mantenido. Ha traído muchísimo talento aquí, y ya no es una excepción. Ya es un espacio, ¿no? El primero fue de cada mes, la noche, de Los Perfectos Desconocidos, entre comillas, ¿no? Porque el que aprecia el talento sabe que no son tan desconocidos las cosas que se presentan aquí. Y lo segundo es que estábamos hablando ahora con el operador. Cada vez que él trae alguien, un talento joven acá, siempre... Aquel ángelo me decía que le gusta la buena música también, que cuando escuchaba El Invitado, que si era una mezcla de Noel Nicola, él hablaba, ¿no? También nos recordaba a Virulo cuando empezó joven, con esa forma tan graciosa, y de componer y decir, y qué bueno que sigan estas noches. Creo que llevamos más de un año ya, tenemos una duda pendiente. Ahora en marzo vamos para dos años. Dos años. Dos años. Y tenemos pendiente el concierto con todos los invitados, ¿eh? Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Yo creo que este año es decisivo para este concierto. Vamos a proponerlo. ¿Sabes que cuando empezó Los Perfectos Desconocidos, aquí llegó un día, Ani va a ser. Sí. Cuando... Ani, acércate a los micrófonos. Porque Ani va a ser. Es imposible tenerla aquí. Hoy me he pasado toda la noche llevando café, sirviendo trago. Sirviendo las balas telefónicas. Porque Ani, yo la recuerdo, una de las primeras emisiones de Los Perfectos Desconocidos, cuando se acercó aquí con Abelito y cantó también. Y ya ha pasado más de un año. Han pasado muchas cosas en la vida de muchos de estos artistas, por supuesto, en Ani, que ya está consagrada. Y bueno, ¿qué se siente? Ahora, de asistente. No me digas todavía consagrada. De asistente, no. Consagrada es lo que hace. No, yo realmente... Porque la consagración... Hoy vine a apoyar a Abe, que no lo veía así, ¿sabes? A veces por cuestiones de tiempo. Nosotros somos muy cercanos. Cercanos de Abe, de invitarlo a comer a mi casa, de él a invitarme a comer a su casa, de hacer salida juntos, de cantar. Ay, me voy a acercar un poquito más. Y entonces... Bueno, tienes que ir a comer a la madre. No, gracias. Hay que ir a comer un poquitito lejos. Pero bueno, realmente el año pasado fue un año muy intenso para mí. Y casi no tuve tiempo de estar en la casa. Y tampoco de ver a los amigos. Entonces, hoy... Ya mañana empiezo a trabajar. Pero bueno, como tuve tres, cuatro días de vacaciones, dije, bueno, voy para allá. Además de Angelito, que se ha sumado al grupo de amigos, que es el guitarrista más acompañante que me está... Bueno, no sé si yo soy la cantante acompañante de él o él es mi guitarrista acompañante. Está bueno eso. No, es que a veces yo hago temas y digo, bueno, Angelito, dale, canta. Y cerró el show. Entonces le digo, ya no vas a cantar más. Porque tiene temas que no se pueden hacer por la radio, que son temas maravillosos. Y yo realmente estoy súper feliz de estar participando, ¿sabes? De todo este movimiento. De jóvenes músicos que a lo mejor no han tenido la suerte en los medios que pude tener yo. Pero estar cerca de ellos para mí es siempre. Y bueno, aquí, ¿sabes? Con un plus de un canal en YouTube que estamos potenciando, que es con Janiel, que además Janiel se ocupa de todos mis videos clip, de los dos DVDs que tengo grabados. Entonces todo queda en familia. O sea, esto ha sido realmente un momento para encontrarme con amigos. Lo maravilloso que tenemos nosotros quizás como generación es que cualquiera te saca un zoom. De repente tú llegas y en la sala hay sentados cinco o seis gente y el que agarre la guitarra te tumba para atrás. Porque hacemos una canción. Es verdad. Todos y todos, por suerte, han tenido un espacio aquí. En estaciones, en los perfectos desconocidos. Mandarles saludos, que yo sé que muchos de ellos están oyendo, a Christopher Simpson, a Duo Iris, a La 2, a Debian, Duosiluela, Luis Franco, Jan Cruz, todos esos, que quizás no son, ellos han venido quizás un poco a coronar estas historias, este camino que venimos desandando nosotros. Han venido un poco a demostrar que sí se puede llegar. Claro. Entonces, mira, Angelito mismo tiene un video clip. Yo no tengo video. Angelito de Ayer le gusta estar en los baños. Tiene su buena estrella. Bueno, si quieren ver Angelito en vivo mañana, aprovechar la promoción, ya que me dieron la oportunidad, ¿sabes? Yo soy de los medios también, no me puedes dar un micrófono. Estoy mañana en Fábrica de Trova, que es un espacio que hay en Guayabera, que además es un espacio maravilloso. Creo que es un espacio, para mí, uno de los mejores espacios. Realmente abre a las seis y media, pero el concierto comienza a siete y media, de siete y media a nueve. Mañana viernes. Mañana viernes. En Fábrica de Trova, a la mar. A la mar. Yo sé que... Zona seis. No sé. Yo llevo muchos años viendo la mar, pero la mar. En Guayabera, no sé. En Guayabera, no sé. No me sé las zonas. En Guayabera, no sé. El que quiera ir que no sea a la mar, dice déjame en la parada, o en la guagua, dice en Guayabera, y ahí se va a poder pasar. Y Angelito, bueno, siempre hace sus temas y yo realmente estoy disfrutando mucho de trabajar con él, porque es un guitarrista muy versátil y lo mismo puedo hacer un song que un blues, lo que yo quiera cantar. Vamos a ver en este año cuando podemos ir a Guayabera a grabar un programa, una estaciones, donde podamos a... A ti te lo voy a dejar, Anny. Ah, está bien. Te pueden agrupar a varios estos jóvenes que han estado acá. Ah, pues mañana mismo estoy hablando con Pepe Ardás. Y grabamos el espacio y lo pasamos para acá. Lo dijo Manuel Ramírez, era, no sigas haciendo compromiso. No, pero son compromisos que se cumplen. Son compromisos que se cumplen y no quedan... Yo doy fe de ellos, porque empezamos un día hablando de que a lo mejor yo puedo venir con algún amigo mío a hacer música aquí y llevamos ya casi dos años. ¿Sabes? Quiere que te diga una cosa. Algo que me ha atrapado a mí de estaciones. He pasado por varios espacios de Radio Rebelde y siempre soñé con hacer estaciones. Pero si hay algo que me ha atrapado en cuanto al colectivo que integra este programa es el director que tiene en estos momentos ya hace un tiempo, porque lo que hice lo cumplo. Si hay un espacio de buena música, tenemos que irnos hasta allí. Seguro. Cuando el concierto del primero que se coló, el Luis Franco, me dijo que iba a hacer un concierto en Artemisia, en la Casa de la Música Artemisia, para allá fue el equipo de estaciones y le grabamos el concierto y se pasó por aquí. Germán Noveira con todos sus muchachos en el Pepito Javier Barbarán, estaciones fue para allá y se grabó el espacio. Espectáculo en el Teatro América. Y le pusieron para acá, el Teatro América. Y le hemos grabado el espectáculo y lo hemos puesto aquí. Entonces me parece que debes hablar con Ordaz para grabar un estaciones desde la Guayabera con todo tu equipo, de estos desconocidos. Es un equipo familiar. Además, a veces ya te digo, por cuestiones de trabajo, uno deja de verse. Hay un comentario, sí, entre todos ellos, que me molesta mucho, que es nada más te veo por la televisión. A ver, a ver años por la televisión. Hay que poner la televisión con su servicio brillito. Mira, habla con él, me dices el día, para ponernos de acuerdo con Rebelde, y llegarte ahí, grabar el espacio, y después pasamos a la televisión. Esa es una idea maravillosa. Además, hay un movimiento de... No solo ya, ya creo que en estos días no se están... Ellos no se denominan trovadores. Más que trovadores, son cantautores. Sí, exactamente, porque creo que a veces los trovadores son un poco prejuiciosos a la hora de tratar ciertos géneros. Y este tipo, este movimiento, ¿no? Este grupo de muchachos no tienen problema con eso. En un momento hacen un blues, ya te digo, un changui. Y creo que eso es súper bueno, porque además muchos tienen formación clásica. Y creo que eso también le impregna ahí un toque súper bonito. A ver, también tiene formación clásica. Yo la tengo, Angelito la tiene. Y es muy bueno. Nos quedó pendiente de grabar, porque estoy a finales de año, en Bejucal, con Nones por Ruba. Que nos quedó pendiente de ir allá, que estés en Libra, y a grabar un poquito a los jugadores por allá por Bejucal. Pero a veces también vamos a... Si nos lo permiten. Sí, claro que sí. Yo sé que eso sí va a pasar. Hay que hacer la gestión, y estoy seguro que va a suceder en este año. Eso va a ser muy bueno. Estamos con música. Estamos con música. Estamos con música.